Biopass, siempre tratando de innovar y brindar al productor ganadero alternativas y soluciones reales para la sanidad animal, esta vez nos presenta una matavichera, que aparte de tener una formulación distinta, tiene un envase amigable con la gente que lo utiliza, además de que se ocupa menos producto, lo que genera un menor costo de aplicación. Luciano Resende, ejecutivo de Vimeda, nos explica que los parásitos en el mundo son un problema mayor, solo en Brasil se pierde cerca del 10% del PIB agropecuario a causa de los parásitos y sugiere hacer cuatro aplicaciones al año para controlar mejor las garrapatas esencialmente. Cuatro aplicaciones de año para el tratamiento de vermífugos, en la época aquí en Montero que estamos a hablar hoy, serían aplicaciones en los meses 5, 7, 9, meses de mayo, julio y septiembre, en los dos primeros años de implementación del control estratégico, hace la necesidad de hacer una aplicación en los meses de febrero también, por causa de la alta infestación que existe en las pastajes en los dos primeros años, la implementación del control estratégico. El ganadero boliviano está acostumbrado a desparasitar en la época de vacunación contra el mal de aftosa, más que todo por el manejo, pero incursiona en problemas debido a la ciclicidad de los parásitos, así lo manifiesta Resende. El experto asegura que los parásitos internos causan gran perjuicio económico. Lo que no se ve, no se trata, pero se siente mucho en el bolso, los prejuicios son muy altos y tenemos que hacer uso de tecnologías de forma adecuada. Los productores de leche ganan una remuneración en cima de centavos de bolivianos, la diferencia de precio del leche es muy pequeña, entonces tiene que ser extremadamente profesional, altamente tecnificado para utilizar las tecnologías de forma adecuada. El Cidental, una matavichera líquida, es lo que propone Vimeda y Biopaz en Bolivia, que promete controlar a los parásitos para no tener pérdidas económicas. La gran diferencia es que los productos a base de aerosol necesitan de varias aplicaciones para tener un efecto en tratamiento de leche, de miasis. Con este producto, la práctica, la conveniencia de aplicaciones, una única aplicación ya hace el efecto, porque tiene un efecto de alta penetración en la carne y un efecto desalojante, jugando a la larva para fuera de la herida y protegiendo contra otras infestaciones. Es un producto líder en el mercado brasileño y hoy disponible por Biopaz aquí en el mercado boliviano. El contacto directo con la sangre del animal ayuda a que el efecto sea casi inmediato, así lo demuestra Resende. El Plasforte está aquí para simular como si fuera el tecido del animal. Cuando se hace el uso de Cidental, el Cidental puede ser aplicado directo en la ferida, en el machucado, y tiene un alto poder de difusión, el penetra en los tecidos más profundos. Cuando se pega un producto aerosol, spray, el no puede ser aplicado directo en la ferida, porque el gas queima la ferida. Además de queimar la ferida, se necesita hacer diversas aplicaciones y el no tiene el mismo poder de difusión, entonces necesitamos hacer aplicación de este producto. Entonces aquí yo conseguí mostrar hoy para los presentes en la reunión la diferencia de este producto. Es un producto que tenemos la conveniencia de una única aplicación, respetando el conforto animal, que es algo que hoy tenemos que llevar mucho en consideración, el respeto por el conforto animal en el tratamiento. Los animales tienen que ser bien tratados y, en el caso del gas, el queima. El retarda el tiempo de cicatrización, llevando más tiempo para el animal recuperar y llevando perdas para el productor rural. Le preguntamos, ¿qué efecto tiene para el ombligo de los terneros? Es un problema muy, que acontece en las propiedades muy grandes, que tengo observado. Cuando llego en una cabana, en una fazenda, y veo los terneros todos con las juntas, enxadas, en Brasil llamamos de caruara, es un problema de una cura de umbigo mal feita. Entonces, recomendamos la utilización de sí dental también para la cura de umbigo. Recende anima al productor a unirse a la nueva tecnología, que al final trae mayor rentabilidad en el ato ganadero. Aquele produtor y las personas que están siempre presas a cosas del pasado, y estén fechadas para cosas nuevas, tienen mucho a perder. Entonces, si una nueva llegada y tenemos una experiencia de un rebanho brasileño de 220 millones de cabezas como siendo líder, 75% del mercado brasileño es sí dental. ¿Por qué no ser un producto líder en el mercado boliviano? Temos que utilizar, y yo costumo decir del sí dental el siguiente, solo no usa sí dental quien nunca experimentó. Experimente o sí dental y verás la diferencia y la práctica de cura para los animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!